Jorge, muchas gracias. Antes que nada, muchas felicidades por todos los premios que acabas de obtener. Gracias, muchas gracias. Bueno, mira, yo nací en Guadalajara, Jalisco. A los 7 años me fui a Chihuahua. Soy más de allá. Y allá empecé a estudiar a los 19 años y ahora tengo 23 años. Oye, haz un pequeño recuento de todos los premios que obtuviste esta noche y, por supuesto, los lugares donde tendrás algunos conciertos consecuencia de estos premios. Ok, mira, bueno, primeramente fue el primer lugar. Después fue el premio a Mejor Interpretación Mozart. Fue el premio Ángel Rodríguez, que consiste en un concierto con el maestro. Y un concierto en Atizapán con varios de mis amigos finalistas, aunado a una remuneración económica, sí. Y pues ya ni me acuerdo de los premios, de la emoción. ¿Qué fue lo que interpretaste? Porque, bueno, ganaste Mejor Interpretación de Mozart. ¿Qué fue lo que cantaste y de dónde viene? Bueno, de la ópera de Noche de Fígaro, de Wolfgang a Mateus Mozart. El área del Conde, ahí ya pinta la causa. ¿Y cómo te sentiste en la interpretación de esta área? Fíjate que me sentí, ha sido de las veces donde mejor me he sentido haciendo esta área. Cada vez que la canto es mejor y es mejor y se siente más seguridad, el personaje, todo, todo perfecto. ¿Qué viene después? Digo, este es uno de los premios, cierras el año maravilloso. ¿Y con qué empiezas el año que entro? Bueno, empiezo el año con la audición al concurso de ópera de San Miguel. Y después de eso, casi inmediatamente después, tengo que irme a Sonora a hacer una Carmen. Tendré el rol de Dan Jairo. Y, bueno, ya después tenemos óperas aquí en México. Hasta ahorita son los proyectos como más relevantes, ¿no? ¿Cómo te sentiste con obtención de tantos premios? Digo, seguramente esperabas alguno, pero ¿te esperabas tantos? Este, mira, te soy sincero, no me gusta esperar nada, no me gusta ir a hacerlo bien. Lo hice, estoy feliz porque lo hice lo mejor que pude. Y, pues, bueno, los premios fueron el resultado de ese esfuerzo, ¿no? Y no ha sido un esfuerzo de dos semanas, ha sido un esfuerzo de varios años. Y muchas cosas personales que también son retos, ¿no? Muy bien, pues, Jorge, muchísimas felicidades. Te auguramos una carrera muy, muy promisoria que tienes en Fuerta. Muchas felicidades de nuevo y, pues, a triunfar el año que entra. Muchísimas gracias. Gracias.